Música Amigos, amigas, bienvenidos este viernes 4 de octubre a un programa más de Magia FM Radio y Televisión. Os saluda Alberto Lajas. Hoy vamos a hablar con Kiara Menzo que es experta en coaching de parejas y me parece que es un tema excelente, maravilloso porque el paradigma, los clichés que había cuando éramos pequeños sobre la imagen de la pareja, del matrimonio, del marido y la mujer, creo que esos estereotipos ya están desapareciendo y viene un nuevo paradigma de una nueva visión de la pareja desde la visión del coaching que es primero quererte a ti, trabaja contigo, debes estar bien tú para después amar a alguien porque creo que uno de los grandes errores que hay en las parejas es que a veces parejas que están mal que están deprimidas, que están bloqueadas, empiezan una relación. Entonces es como si vas a conducir un coche estando mal, estando ebrio o estando enfermo, puedes tener un gran accidente. Pues algo parecido pasa con el tema de las parejas y este es el mensaje que yo como quads he lanzado o he hecho siempre con mis pacientes, el de primero vamos a ayudarte a ti, vamos a equilibrar tu vida, tus emociones, a sacar tu máximo potencial, a sanar aquello que haya que sanar porque si lo logramos podrás amar y ser un compañero o compañera excelente de por vida. Creo que vais a disfrutar mucho de Chiara, ella es una italiana que está aquí en España hace muchos años, es muy alegre y además ella explica las cosas de una forma muy cercana, muy cariñosa, como digo, y eso hace que sea más entendible porque a veces yo critico y censuro siempre aquellos expertos que hablan con demasiado tecnicismo que a veces hace que la gente no entienda o se pierda, ¿de acuerdo? Y necesitamos, como decía Connie Méndez, palabras de acentado, es decir, palabras, expresiones que pueden llegar al corazón y a la mente de las personas para ayudarlas a transformarlas. Así que vamos a hacer un pequeñito descanso y regresamos ya para conectar con Chiara Menso que nos va a ayudar a entender qué es esto del coaching de las parejas y cómo puede el coaching transformar la pareja. Bueno, pues después de este pequeño descanso que hemos hecho, como os he anunciado en el inicio del programa, ya tenemos aquí a Chiara Munzi que nos va a hablar de este tema tan interesante del coaching de parejas. Chiara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias Alberto y muchas gracias por esta oportunidad. Contento de tenerte aquí. Bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante como es cómo puedo transformar mi relación de pareja con ayuda del coaching. Pero antes, si te parece bien, nos gustaría conocerte. ¿Quién es Chiara Munzi? Háblanos qué haces aquí, a qué te dedicas. Preséntate un poquito. Vale, pues muy buenas a todos y a todas, primero de todo. Y gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y yo soy un alma, como digo siempre, en continua evolución y transformación. Primero de todo. Un alma inquieta que desde muy pequeña ha tenido las relaciones interpersonales muy presentes en su vida. Entonces han sido como un norte, ¿no? Mis pilares fundamentales desde evidentemente la parte familiar. Y luego, poco a poco, a lo largo de mi vida y de mis experiencias después de mis estudios, pues me dedico a lo que es el crecimiento personal desde hace más de diez años. En principio, las relaciones interpersonales generalizadas y luego, poco a poco, poco a poco, por mi propia experiencia, que como digo siempre, la experiencia, la madre de la ciencia. Entonces, he ido ajustándolo a mi propio proceso de transformación de pareja, como tipo de pareja que soy y dentro de una relación. Y por esto, al día de hoy, he hecho como un máster natural y puedo acompañar a las personas en todas las etapas de una relación de pareja porque realmente es muy transformadora, es el gran espejo que todos tenemos y podemos entrenarlo. Chiara, tú eres italiana. ¿Qué hace una italiana en España? ¿Cuándo viniste y por qué? La gran pregunta que todo el mundo me hace, pues justo fue por mi relación, justo al final de todo, después de varias idas y venidas, como digo siempre, pues al final me quedé justo por mi relación y que fue determinante y transformadora, sigue siéndolo, no obstante esté en otra etapa, en otra fase, pero de todo se aprende. Y entonces, también con esa experiencia que puedo aportar mi granito de arena a la evolución personal de cualquier persona que quiera trabajarse ese aspecto de su vida. Qué bueno. Como te decía antes, tengo que decir que hablas muy bien en el español, pero no has perdido ese acento que creo que toda persona que vaya a otro país debe guardar ese acento, como algo precioso, ¿no? El acento italiano además que es muy bonito. Oye, para la gente que no sepa qué es esto, ¿cómo podríamos explicar para comenzar qué es esto del coaching de parejas? ¿Cómo podemos explicarlo? A ver, empecemos por decir, para quien aún no lo tenga muy claro, que el coaching, la palabra coaching significa entrenamiento, ¿vale? De hecho, cuando yo me suelo presentar a nivel profesional, me gusta, aparte de la palabra clásica coach, que poco a poco está cogiendo forma y pie, me gusta decir que soy una entrenadora psicoemocional, o sea, de la mente y de las emociones, del corazón. Y justo porque las emociones somos seres emocionales, están en juego totalmente en nuestra vida sentimental, pues ¿qué vamos a hacer? A través de un autodescubrimiento, una autoobservación, a través de entender, primero de todo, quién soy yo dentro de una relación de pareja, qué tipo de características, de identidades, de luces y de sombras voy a aportar normalmente y tendencialmente a mis relaciones, porque sólo a través de eso podemos llegar a poder ser conscientes y responsables en elegir la persona que queremos a nuestro lado. Entonces, el coaching de pareja es un trabajo personal interno con una serie de herramientas que pasan por el coaching puro y duro, la inteligencia emocional, la parte transgeneracional, porque es súper importante conocer, entender y profundizar qué tipo de equipaje familiar tenemos con nuestros modelos de parejas, que en nuestro caso son nuestros padres, son nuestros referentes. Y desde allí, con toda esa información, con la información que yo he co-creado dentro de mi vida sentimental, poder empezar a llevar a la luz todos los aspectos que me están bloqueando, que me están creando problemas, que me están haciendo repetir patrones. Entonces, voy uniendo varias disciplinas y herramientas como metodología, según también el momento, en la etapa de la etapa de cada uno, para poderle ofrecer ese punto de inflexión y para poder decir ahora entiendo. Ahora entiendo por qué hago esto, pienso así, miro así, reacciono así, porque Alberto normalmente me doy siempre más cuenta que vamos reaccionando con el otro y no actuando desde nuestra esencia, con nuestras vulnerabilidades. Nos metemos en procesos de autosaboteo y a la vez de defensa, porque suelo decir que vamos estructurando diferentes juegos a lo largo de una relación, ¿no? Cuatro juegos, hablo de cuatro juegos, que son los de los roles, seguramente nos sonará el hecho de sentirnos víctimas o agresor. Porque cada uno de nosotros tenemos siempre los roles y se van intercambiando también en la misma relación. El rol del conflicto, que es cuando yo a toda costa, por un asunto, por una cuestión, por un problema, me pongo a confrontarme con el otro a través de una guerra. Entonces, es como para llevar la razón. Yo llevo razón, tú no, y te la tengo que quitar a toda costa. El juego de los poderes o de las jerarquías, que es cuando nos ponemos en la textura de decir, yo soy más que tú y te lo voy a demostrar. Yo lo hago mejor que tú y te lo voy a demostrar. Y finalmente, el rol de la eliminación, como digo yo, como si estuviésemos en una pantalla, en un juego, y es, ah, vale, que no lo vas a hacer como te he dicho, que no lo vas a decir tal, pues fuera. Estás eliminado. Y a través de estos cuatro roles, de estos cuatro juegos, roles, conflicto, poderes y eliminación, nos movemos dentro de una relación de pareja y tenemos los resultados que tenemos, olvidándonos de quiénes somos. Muchas parejas, cuando empiezan a estar en crisis y se atisba el divorcio o la ruptura de la pareja, es cuando acuden a un consejero matrimonial o a un psicólogo experto en parejas, ¿no? Pero según yo te estoy entendiendo, el coaching de parejas no habría que esperar a ese momento, sino antes de que eso ocurra, ¿no? Sí, no solamente antes, sino sería, yo espero, digamos que mi visión es que lo antes posible tengamos como generaciones, desde la nuestra a las más mayores, a las más pequeñas, sobre todo las más pequeñas, las que se están formando ahora, que empiezan a entrar, entre comillas, en el juego del amor, ¿no? Y que tengan conciencia de que cómo vamos a entrenar, como decía antes, el cuerpo, cada día al gimnasio, pilates o lo que sea, como actividad que nos ayuda a generar, a autogenerarnos bienestar, a encontrar estabilidad emocional, mental, pues lo mismo podemos hacerlo, aunque en etapas donde aparentemente no hay problemas, no hay conflictos, pero que sí queremos aportar un pequeño grano de arena más a nuestra relación, pero como juego, no simplemente como terapia, o sea, porque tenemos que ir apagando fuegos cuando podemos ponérnoslo como algo constructivo, como una actividad más, que podemos hacer a solas o en pareja, pero mi visión es que se englobe y se integre de una manera natural, de una manera espontánea en nuestra vida cotidiana, no necesariamente cuando tenemos problemas de pareja. Oye, Kiera, yo iba a hacer 60 años y tengo recuerdo cuando yo tenía 6 o 7 años de ir por la calle aquí en Bilbao y de ver a una pareja de ancianitos con 80 o 90 años agarrados de la mano y dándole un beso en la mejilla. Esa escena tan bonita y romántica no la he vuelto a ver, más bien todo lo contrario. ¿Por qué se rompen tanto las parejas? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Dónde está el problema realmente? El problema está, Alberto, y hablo en primera persona, te lo digo porque esto, como casi todo, casi todos nosotros estamos allí, tenemos una idea de amor romántico. La que nos vende Hollywood, ¿no? Que no solamente Hollywood, sino la música, la industria musical, los poemas, los libros, los romances, los programas en televisión. O sea, estamos bombardeados de manera inconsciente con esa idea y ese concepto de la pareja tiene que ser así, las etapas de parejas tienen que ir de esta manera, antes te conoces, el amor ideal, todo súper bonito, el hombre caballero, la mujer princesa. O sea, todas esas cosas. Hasta el vivieron felices y comieron perdidas, ¿no? Como que acaban los mismos cuentos. Igual. Que realmente luego chocan con lo que es la vida real. Las relaciones verdaderas, auténticas y de todos los días, puras y duras. Entonces, ¿qué pasa, Alberto? Que no sabemos sostener esta gran diferencia de lo ideal a lo real. Porque lo real conlleva desafíos personales y de pareja, porque una pareja está compuesta por dos individuos, con sus dos identidades, con sus dos características, luces y sombras, que se confrontan constantemente, se comparten y si no se sabe realmente cómo podemos llegar a acuerdos, a compromisos de bienestar para cada uno, es cuando saltan en los juegos de los que hablaba antes. Entonces, yo creo que por un trabajo individual y entonces colectivo como sociedad, por cómo ha cambiado y se ha transformado la sociedad, esos dos abuelitos se ven siempre menos porque quizás también ellos han tenido que renunciar a partes de sí mismos, no siendo totalmente felices también si están así en pareja como lo vemos desde fuera, pero por una cuestión más bien cultural y social, sobre todo en las culturas nuestras mediterráneas en Europa y latinas, en Sudamérica, tenemos roles y creencias y arquetipos y estereotipos de lo que hace la mujer dentro de una relación, de lo que hace un hombre dentro de la relación y ya ese modelo no tiene bases, se está totalmente, se ha derrumbado para mí totalmente y es por eso que no es simplemente que no nos aguantamos más porque sí y porque no se tiene ganas de compromiso y porque ya las cosas no funcionan, sino porque cada uno está siendo siempre más consciente justo de lo que es, de lo que quiere entonces y de lo que ya no quiere más para sí mismo. Claro, y Kiara, como hablábamos antes de grabar, hay algo muy importante y es que yo no puedo hacer feliz a mi pareja si primero no me hago feliz a mí, o sea, el trabajo tiene que empezar por uno mismo, amándose y respetándose a uno, ¿no? Entiendo. Sí, efectivamente. De hecho, las relaciones de pareja fracasan porque la evolución personal de cada uno primero de todo no está alineada porque cada uno de nosotros somos un universo, como digo siempre, tenemos diferentes etapas vitales existenciales y si esas etapas no se van evolucionando poco a poco en paralelo porque cada uno pone su 100% para su propia evolución personal y para su propio crecimiento espiritual. Y esto no pasa, es cuando hay un desajuste, un desequilibrio y empiezan los desacuerdos, los desencuentros, los desamores, las desilusiones y todo lo que empieza con des, como digo siempre. Y por eso, efectivamente, es cuando se ve que a nivel de autoestima, de autoconfianza, de autogeneración, de paz, armonía, porque conozco lo que me hace bien, entonces lo nutro, lo alimento y elimino, quito de mi vida poco a poco lo que ya no me sirve, lo que ya es disfuncional. El dolor, Alberto, y esto lo he hablado en varias charlas, en varias aportaciones que también he hecho en pasado, el dolor es un indicador de lo que ya no es funcional para nosotros, que ya podemos dejar y soltar porque ya ha dado su función y desde allí tenemos que aprender lo que al día de hoy me vale, me sirve y me hace bien. No es nada malo, pero hay que saberlo acoger, vivir y sacarle partido. Por lo que estamos hablando, entonces, imagínate que una pareja decide ir donde ti a pedir ayuda con el coaching, pero resulta que uno de los dos miembros pues está mal emocionalmente, está desequilibrado o está pasando por un bache, lo que sea, ¿no? ¿Sería aconsejable en tu terapia primero tratar a esa persona y luego a los dos? ¿O cómo trabajas? A ver, no es excluyente en el sentido de que seguramente yo aconsejo, según el caso, que cada uno de los individuos y de los miembros de la pareja empiecen un trabajo de autointrospección y de autoescucha. ¿Por qué? Porque si ya no nos sabemos hablar con nosotros mismos a nivel de diálogo interior, no nos sabemos comprender, no sabemos el porqué de tantas acciones y reacciones, ¿cómo podemos hablar con el otro? Claro. ¿Cómo podemos aportarle al otro bienestar, tranquilidad, felicidad, crecimiento? Es que es natural que no puede ser. Es como si yo te dijera, mira, Alberto, lo vamos a hacer aún más práctico, ¿vale? En otro ámbito, que es lo mismo. Yo te voy a dar todos los días mil euros en nuestra vida. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Vale? Imagínate así, yo todos los días me comprometo, lo siento de verdad porque te quiero, porque quiero estar contigo, porque te amo, te adoro, lo que sea. Pero si yo estos mil euros no los tengo de verdad, ¿cómo puedo prometer algo y dar algo que no tengo? En la relación es lo mismo. Cuando decimos, prometemos, nos comprometemos con todas estas cosas bonitas que hacen falta y que seguramente se sienten desde dentro, no porque uno quiera poner en discusión la buena fe, la buena intención y la voluntad de crecer juntos, no, en absoluto, pero si yo no lo tengo para mí, ¿qué quiere decir? Ese amor, si yo no sé autogenerarme, no soy capaz de autogenerarme amor, a través de las pequeñas cosas cotidianas, de mis actividades que hago a solas, acompañada contigo, acompañada con mi entorno familiar, con mis amigos y con mi entorno de trabajo, si yo no sé hacer esto, ¿cómo te puedo ofrecer algo que ni siquiera a mí misma estoy capaz de darme? Eso es. Oye, Kiera, cuando uno se casa, dice esas frases apoteósicas lapidarias tan bonitas como te amaré hasta que la muerte nos separe en lo bueno y lo malo, queda precioso, pero luego el día a día no es tan fácil, ¿verdad? Y a veces la muerte nos separa también si no nos separamos, añadiría yo, porque la mayoría de las parejas estamos, me incluyo, perfectamente, porque venimos de lo mismo, como decía antes, o sea, sí que estoy experta en esto, pero porque mi propia experiencia me ha llevado a estar dentro, ¿no?, de ese gran calderón. Entonces, estamos muchas veces en situaciones donde nos sentimos, uno, muertos dentro, estando acompañados y entonces solos estando acompañados. Y la idea del para siempre, que a través, sobre todo, de la religión católica, nos inculcan, nos proporcionan, es algo cada vez más dañino, pero no porque uno no quiere creer en algo bonito como que para siempre podamos estar juntos, no. Pero yo creo que es una lección diaria y no solamente a nivel de intenciones, de buenas intenciones, sino de acciones que reflejen esas buenas intenciones. O sea, no es tanto el cuánto y para cuántos nos amaremos, sino el cómo nos estamos amando, qué calidad de amor yo me comprometo a dar cada día a ti y tú cada día a mí para, a lo mejor, el resto de nuestra vida. Además, que era el cliché que había cuando yo era pequeñito de las parejas, a ver, por ejemplo, una mujer en los años 70, cuando yo era pequeñito, su fin obligado era casarse pronto, 18, 19, 20 años, si no ya era señalada, ¿no? Y se decía aquella frase, que te vas a quedar para vestir santo. Se utilizaba mucho esa frase, cuando ya tenían 25 o 30 años, bueno, ya era... El paradigma ha cambiado. Ahora las parejas, yo creo que no hablan casi ni de casarse. Además, desde que en España se permite también casarse a las parejas homosexuales, el paradigma ha cambiado bastante, ¿no? Del sexo de las parejas. Sí, ha cambiado muchísimo. He leído varios datos, por ejemplo, el CIS, el Centro de Investigación Español, social español, admite que a través de un estudio del 2019, me parece, si no me equivoco, 19, 20, ha comprobado que el 80% de las parejas de hoy efectivamente ni piensan en casarse ya, no es un propósito, no es una prioridad, ni siquiera una intención mutua. Eso es. Y no más bien, cada uno prefiere quedarse en su casa, vivir la relación como una relación de compromiso, pero la que se llama living apart together, o sea, cada uno en su casa, estamos juntos, pero tenemos nuestro espacio. ¿Por qué? Porque han cambiado los hábitos, las visiones, los paradigmas, porque decía antes, el modelo de pareja ya es disfuncional. No podemos constringirnos, obligarnos a vivir bajo el mismo techo con una persona para toda la vida que nos hace más mal que bien, pero no porque sea la persona mala o porque la persona sea el problema, sino que a través de los conflictos no resueltos, de los problemas que se crean con esa persona, que soy yo también la primera en co-crear y no entender, no nos vamos a amar bien, como decía antes. Entonces, también la parte de la elección de formar una familia se hace mucho más complicada, porque si no estamos bien tú y yo, o vamos a plantearnos tener una familia, ¿qué tipo de ejemplos vamos a dar a nuestros hijos? O sea, y aún estamos en ese proceso, Alberto, no es totalmente, digamos, quitado del medio esa parte, porque al revés, aún hay muchas creencias que, no, vamos a tener un hijo porque así a lo mejor resolvemos nuestros problemas. Y sabes que estoy acordándome de cosas de mi madre, mi madre era una mujer de pueblo, murió ya hace unos años, una mujer pues casi sin estudios, muy humilde, ¿no? Y tenía pues ideas católicas muy cerradas. Y me acuerdo un día que una vecina le dijo, Carmen, ¿sabes la hija de fulanita que se ha ido a vivir con el novio? ¡Oh, Dios mío! Pero eso, eso es fracaso seguro, decía, porque la idea que se tenía es que si te casabas eso ya era una seguridad para toda la vida, ¿no? Pero por ahí quiero ir yo, es decir, el compromiso no está en que si me caso o no me caso tenemos un hijo, ¿no? Sino el compromiso tiene que ser con uno mismo y luego con los dos, ¿no, Kiara? Efectivamente. Mira, me gusta recordar siempre que esto es muy gráfico además y es muy visual. Hay cinco pilares, ¿vale? Que influyen netamente en lo que es una relación de pareja, en cualquier relación. Si empezamos a entrar en una relación, primero de todo, con dependencia hacia el otro, ya vamos mal. Y normalmente entramos así, todos. O sea, empezamos con... Los primeros pasos que hacemos en la relación son de dependencia y de codependencia construimos. Pero cuando empezamos a trabajarnos, a hacer esos tipos de trabajo de autoconocimiento, de crecimiento personal, etcétera, dentro de una relación los cinco pilares importantísimos son que vamos a tener que tener, sí o sí, para que esto funcione, una interindependencia psicoemocional. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo pienso, lo que yo siento, no depende de lo que piensa y siente el otro. Y viceversa. O sea, yo tengo mi propia manera de ver las cosas, mi propio prisma, que a lo mejor no coincide con el tuyo, pero eso no quiere decir que sea malo. Pero ni siquiera que lo tengo que acoplar, ajustar sí o sí al tuyo para que esto funcione, porque si no, estoy reprimiendo mi esencia. Entonces, interindependencia psicoemocional. Interindependencia económica, lo que decías tú antes. Ya las personas, y esto también dados a la mano, no están más dispuestas a depender del otro para subsistir. Por eso también el rol de la mujer ha cambiado, sigue evolucionando. Quizás, me atrevo a decirlo, se haya hasta demasiado polarizado en algunos casos. O sea, las mujeres estamos subiendo nuestra energía masculina de una manera poquito quizás de más, y el hombre se tiene que ajustar a eso. Y de hecho, por eso se polariza al otro lado. O sea, la energía femenina de un hombre también se ha desajustado. Por eso probablemente me encuentro en observar, ya solamente en observar situaciones donde la mujer hace casi siempre más de mamá que de compañera de viaje. El hombre se transforma cada vez más en un hijo más que en un compañero de viaje. O viceversa. Hombres que hacen de padres y mujeres que se sienten aún niñas y se comportan de niñas en una relación. Porque la independencia económica es fundamental ya al día de hoy. Yo no puedo depender de ti, no tengo por qué depender de ti. Porque como tú tienes manos, yo tengo manos. Como tú tienes un cerebro, yo tengo un cerebro. ¿Cuántas parejas están rotas y están juntas porque no tienen economía suficiente para independizarse, verdad? Sí, sí, sí. Pasamos todos por ese punto. Luego, la interindependencia sexual, que es un tema que parece tabú, pero hace falta decirlo porque hay algún... Bueno, abriríamos un melón allí, no es este el caso, a lo mejor hacemos otra entrevista. Pero cuando aún seguimos pensando que solo dentro de una relación de compromiso, de matrimonio o de pareja hecha y de hecho, ¿puede haber ese intercambio sexual y yo me puedo expresar como yo quiera? No, porque yo puedo proporcionarme. Como me proporciono dinerito y me autoevalúo por mí misma, pues yo me puedo proporcionar también placer sexual y no me tengo que avergonzar de ello. Como tú también. Y esto es súper importante porque yo no puedo depender de una persona para poder disfrutar y vivir mi sexualidad. Somos seres completos también en este sentido. Tercer pilar, bueno, cuarto, perdón, interindependencia familiar. ¿Cuántas veces, Alberto, se rompen parejas porque la madre, el padre, el hijo, el abuelo, el tío, la tía, se meten y lo permitimos? El suelo, la serra. Claro, eso pasaba aún más antes, evidentemente. De hecho, por las redes a menudo se ve, cuando se habla también de constelaciones familiares o de transgeneracional, se ven imágenes y fotografías de matrimonios recién casados en la clásica foto de matrimonio de boda, ¿no? Y la suegra sentada al lado. La suegra que da la mano al hijo. Y tú ya dices, ¿cómo no lo podía haber hecho eso? Mira, tú sabes que en España somos muy dados a los chistes y de los chistes, de lo que más chistes hay es chistes de suegras. Por algo se da, digo yo. Puede ser. Y finalmente, abriendo más el círculo después del familiar, también tenemos que tener una interindependencia social. ¿Qué quiere decir? Que no es algo malo que yo tenga mis propias salidas con mis amigos, con mi entorno, con mis compañeros de trabajo y tú no estés. O sea, no tiene que ser algo así. O sea, la fusión en una pareja hay, pero también hay espacio. También hay silencios. También tienen que haber todos estos momentos a solas y en compañía de otros. Porque si no, no funciona. Oye, Kiara, a veces las parejas o las personas creamos mantras. Yo les llamo mantras, frases profundas como yo sin ti no puedo vivir, si tú me dejas yo me mato y frases así. Qué peligrosas son esas frases, ¿no? Dices, mira. Son bombas. Son minas vagantes. Es verdad. Y esos mantras, me gusta como los llamas, Alberto, nada más y nada menos son creencias. Creencias que generamos, bueno, primero de todo, que traemos de casa, como decía antes. Lo que hemos escuchado a través de nuestros padres, de nuestro entorno familiar más cercano al principio. Lo que hemos visto y hemos sacado como ah, el amor es esto. El amor es, por ejemplo, hay clientes que cuando hablan de sus propios conceptos de amor, que normalmente es donde empiezo, ¿no? Con las sesiones. Bueno, ¿para ti qué es el amor? Descríbeme lo que para ti qué es el amor. Y salen las creencias. Pues, mira, para mí el amor es que siempre nos llevemos bien como mis padres. Como mis padres. O que cada uno haga lo que quiera pero en el respeto mutuo. Van a salir tirando del hilo todos esos pensamientos que son creencias que se han generado tanto a nivel directo porque cuando yo empiezo a relacionarme con el otro evidentemente empiezo a sacar mis conclusiones, ¿no? Todas las mujeres son así, todos los hombres son así, etc. Los estereotipos. Estereotipos, pensamientos de lo que yo puedo ver a mi alrededor y que me autogeneran de una manera inconsciente mi idea de amor, de pareja, de compromiso y que van a influir en mi relación. Porque si evidentemente yo pienso todas las mujeres son criticonas, todas las mujeres son controladoras, evidentemente yo voy a estar con ese programa, como digo siempre, como si fuese un ordenador elaborando constantemente un programa, un software, pues metido, ¿qué me va a hacer a través de... Los hombres no lloran, las mujeres no sé qué, esos clichés, ¿no? Exacto, exacto. Y muchas veces nos influyen no positivamente sino más bien de manera disfuncional porque que en un determinado momento de vida podamos llegar a ser no, no tanto nuestras mejores versiones a cada uno de nosotros nos pasa, por eso estamos en este plano, en esta dimensión para evolucionar, ¿no? Eso. Y eso no quiere decir que no podamos cambiar, ¿qué pasa? Que no se puede tampoco cambiar del día a la mañana, evidentemente, o sea, esas bonitas palabras de no, ya lo he entendido todo, ya te voy a prometer que voy a hacer todo lo contrario, que voy a acertar, sí, vale, muy bien, pero tú te das cuenta que te hace falta primero a ti tiempo de integrar, de cambiar, de decodificar muchas cosas de ti para luego, como vuelvo a repetir, ponerlo a disposición de la relación. Oye, Kiera, cuando una pareja ya está como se dice a punto de quebrar, que ya están con los abogados preparando el divorcio, ¿hay esperanza todavía? A ver, la esperanza puede haber, el problema es que no basta, como yo me he dado cuenta también por mi propia experiencia personal, solo el amor, aunque sea un grande amor, no basta. Llegados a ciertos puntos, como puede serlo desde un divorcio, de una separación, de una ruptura en general, no obstante, probablemente se haya intentado por todas partes, por todos lados y con todos recursos, resucitar, como digo yo, o reanimar, mejor dicho, reanimar esa persona que es la relación simbólicamente, ¿no? Hay muchos casos donde un acto de amor propio y un acto de amor hacia el otro es ser honesto con uno mismo y llegar a decir, mira, por cuanto yo te quiero aún, por cuanto yo te amo aún, por cuanto yo como persona, como ser humano, te admire por ciertas cosas, te agradezco por lo que me has enseñado conscientemente pero ya mi camino, mi evolución, mi momento vital siento que no está cerca de ti como pareja. Eso no quiere decir que si lo curramos bien, lo trabajamos bien por ambas partes, no podamos seguir en un momento dado otra vez aportándonos, pero desde otros ángulos, desde otras dimensiones que no sean necesariamente la pareja en sí. ¿Qué pasa? Que cuando se llegan a esos momentos, Alberto, de verdad es crucial y crítico la comunicación a lo largo de la relación para poder hablar de todos estos temas, esas heridas que me tocan y se abren cuando pasan ciertas cosas, porque cuando se pasan las barreras de la invasión de la confianza, de respeto y de la admiración mutua, como compañeros hablo, la vuelta atrás se hace muy complicada porque digo siempre es como dejar caer una copa de vino de cristal y intentar recuperar los trozos que a lo mejor sí se pueden pegar, pero cuando le vamos a echar otra vez bebida a esa copa, no va a quedar igual. Se va a salir. Oye, Kiara, vamos ya a la parte práctica de cómo tú trabajas. Alguna pareja que nos esté escuchando y que quiera, bueno, asistir a tu terapia, cuéntanos cómo trabajas, cuál es el protocolo, cómo lo haces, son varias sesiones, qué herramientas utilizas, cómo es tu forma de trabajar. Sí, vamos a ver, normalmente en pareja es difícil de momento que hayan venido desde el minuto cero, ¿vale? Normalmente trabajo a nivel personal, normalmente son mujeres las que se entregan a ese tipo de trabajo, primero de todo porque son mujeres que ya están desesperadas, hartas, ya no saben qué hacer llegados al momento vital en los que se encuentran en pareja. Entonces, la primera toma de contacto o sesión de conocimiento, yo normalmente la suelo dar casi siempre online, es una toma de conocimiento muy, también para que tú puedas sentir la confianza en mí porque no es dado que sí o sí yo pueda ser la que resuene contigo, entonces la suelo hacer online de una media hora, 45 minutos como mucho y de forma sin compromiso, eso lo tengo que precisar porque parece descontado pero no lo es, o sea, esa media horita, 20 minutos que solemos estar allí, tú me cuentas dónde estás, el punto en el que estás y cómo, desde dónde tenemos que empezar a trabajar, que yo te digo, mira, yo creo que vamos a empezar por esta parte de ti, en comunicación, en escucha activa, en autogestión emocional, lo que sea, lo que tú me quieras, ¿cómo lo hago después? Efectivamente, en varias sesiones, hago packs de sesiones, normalmente son cinco sesiones, el primer pack completo, que tiene un seguimiento posterior de una sesión que también es sin compromiso, o sea, dejamos pasar tiempo después de esas cinco sesiones donde trabajamos normalmente una por semana o una cada diez días, es como si fuese un pack de shock, ¿no? De shock emocional y entonces más o menos entre un mes, dos meses, ya se pueden hacer y verificar los primeros cambios y en esas sesiones sesiones que son más o menos de hora y media, a veces dos, si veo que necesitamos más tiempo y espacio, pero no suelo hacer sesiones de una hora, suelo hacer de hora y media, ¿vale? Voy a aplicar no solamente herramientas de coaching, sino de inteligencia emocional, programación neurolingüística, bioneuroemoción, transgeneracional, enneagrama de la personalidad y también en los casos donde se me dé el permiso o veo necesario y apetece, trabajo también la parte intangible de cada uno de nosotros porque no somos solo materia que se ve. Habla del espíritu, ¿no? La parte espiritual, la parte más mística, como queramos llamarla. De hecho, estoy utilizando herramientas de astrocoaching evolutivo a través de la interpretación y lectura de carta astral también para ver las tendencias que se pueden que pueden influir también en nuestra relación. La parte de tarot evolutivo también. La parte a veces en pequeña parte de numerología, o sea, me apoyo a lo que es la parte integral del ser en todas sus dimensiones. Un coaching holístico completo. Exacto, también, sí, sí, sí. Qué bueno. Sobre todo enfocado al tipo de problema que me proporciona el cliente en ese momento. Pues, Chiara, muy interesante todo lo que nos has contado y explicado y para aquel que quiera saber más de ti o contactar tu página chiaramunzi.com, ¿verdad? Sí, chiaramunzi.com Siendo italiana quiero precisar que Chiara se escribe con C-H-I, ¿vale? Sería Chiara. Chiara. Ahora la voy a poner yo por encima, voy a poner la web por encima. Perfecto. Además, os invito a la, si queréis, si os apetece, a echar un vistazo a mis redes sociales Chiaramunzi Coaching, me encontráis en Instagram, en Facebook, ahí la página oficial, en TikTok. Tengo también, como tú, Alberto, un canal en iVox de programas de crecimiento personal que se llama Cocheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. y tenéis como regalo que puede ser una primera toma de contacto para decir, a ver esta que cuenta, ¿no? Dentro de mi Instagram tenéis, dentro de los varios links que envío, uno, donde podéis entrar, está escrito bienvenido, y vais a poderos bajar gratuitamente un e-book que se llama La pareja que eliges habla de ti, porque allí es una primera apertura para entender que antes hay que trabajarse uno para poder realmente vivir experiencias. Yo creo que ese regalito del e-book está muy interesante porque yo recuerdo cuando empecé con el Quatching, aquí en España todavía esa palabra no se entendía, ahora sí ya todo el mundo es Quatch, entonces, pero el Quatching de pareja todavía no es tan conocido como el Quatching Live más general, ¿no? Por eso, ese recurso es muy interesante. Bueno, pues Kiara, lo he dicho, estoy encantado de tu forma de explicar todo porque siempre he dicho que no es lo que dices, sino cómo lo dices, cómo llegas a las personas, tu sonrisa, tu forma de explicar es algo digno de encomiar, así que muchísimas gracias por todo lo que nos has dado de Kiara, gracias. Muchas gracias a ti Alberto y a todos tus seguidores, hasta la próxima. Gracias, cuídate. Igualmente. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa.